El Javier que veía se murió. Tuve que sufrir o pasar un duelo y nació el Javier Ciego. Desde ahí mi vida nueva comenzó. Ser una persona independiente y después pasar a que otra persona te tenga que llevar, o trasladar de un lugar para otro, para mí fue terrible, ¿no es cierto? Pero bueno, tuve cinco meses depresivo, estuve metido en mi casa, excluido de todo, o sea, excluido de mi dormitorio, no quería saber nada de la vida ni de nadie. Y lo único que hacía era llorar, llorar y bueno, hasta que gracias a mis amigos, mi familia, pude salir. ¿Y cómo aprendiste a llevar esta mochila? Y fue cuando conocí a mi señora. Mi señora, o sea, yo fui, asistí al Centro Aureli, que ahí fue que la conocí, y ¿qué pasó? Como que ahí hizo un clic. Yo digo, siempre digo lo mismo, que nuestro amor, el amor de mi señora conmigo fue amor a primera vista. Eso fue algo que me impulsó y me incentivó a salir adelante. Entonces cuando conocí a mi señora y acepté mi señora en ese momento, fue que quise independizarme y aprendí a usar bastón. Porque tenía que, con ella ni iba a estar, ni íbamos a salir cuatro, porque a ella tenía que acompañar, era igual. Lo más lindo que vino en la vida nuestra fue nuestra hija. Y es la razón por la que yo lucho, va, luchamos el día a día. Es la razón de nuestra vida ella. Impulsé un proyecto para personas con discapacidad visual, porque los ciegos no podíamos acceder a la literatura y empresa. Entonces impulsé la audioteca, que se basa en lo que son libros parlantes o audiolibros, para que nosotros, las personas como yo, con discapacidad visual, ya sean ciegos, ambliopes o disminuidos, puedan acceder a la lectura de esa forma, leer, escuchando. Así se llama la audioteca. Yo antes de tener mi trabajo, me sentía inútil. Porque una persona se siente inútil al no hacer nada. Pero bueno, hasta que conseguí el trabajo y impulsé esto, creé esto. Yo creo que todos debemos tener un objetivo en esta vida para poder seguir adelante el día a día. ¡Gracias!